Muy buenos días, ¿cómo están? Soy Cris Pando, estamos aquí en Nueva Mujer, segunda temporada y hoy nos cayeron los angelitos del cielo y estamos aquí con Marisela Romero, fundadora del Fuego Blanco, muy contenta y honrada de que estés aquí con nosotros, gracias, gracias por venir con nosotros, por compartir y por hacerte el espacio de venir a compartirnos todo lo que es Fuego Blanco, bienvenida tú y toda la comunidad. Muchas gracias Cris, al contrario, el honor es para nosotros, conociéndote ya de hace tiempo, es un momento de actuar en sincranidad, estar juntos y es un privilegio para nosotros. Qué bonito, preciosa. Oye, platíquenos para toda la gente que nos está viendo y escuchando, ¿qué es el movimiento, qué es en sí el Fuego Blanco? Nosotros comenzamos hace ya mucho tiempo con otro nombre, tenemos 30 años en toda esta trayectoria, llevando bienestar, salud, desarrollo humano, crecimiento, porque nuestra inquietud fundamental de nuestro enfoque es hacia la evolución de la conciencia. Entonces hemos venido haciendo un trabajo ya de mucho tiempo. Pero justamente hace algunos años se nos da la consigna de actuar bajo el nombre, bajo la flama del Fuego Blanco, que es aquella más elevada para justamente realizar una ascensión de la conciencia. Y sabíamos que era para este tiempo que estamos viviendo. Quizá mucha gente no está al tanto de lo que verdaderamente está ocurriendo con nosotros. Muchos mencionan y dicen, ay, el 21 de diciembre del 2012 y no pasó nada. Porque todo lo que se refiere a nuestra conciencia y a nuestro interior no es visible y fácilmente. Sin embargo, todos los acontecimientos que estamos ya viviendo nos están demostrando que todas esas estructuras viejas, que todas esas estructuras falsas, que todo aquello que no ha servido para que la humanidad sea verdaderamente feliz y hermoso, tiene que caer. Entonces, Fuego Blanco es justamente una comunidad, un grupo de personas comprometidas en el bienestar, en el crecimiento de esa humanidad global, que ahora se hace todavía más claro que tiene que ser a nivel mundial. Ya no es nada más mi animación para ayudar a determinadas comunidades, sino tiene que hacerse expansivo y por eso es que curiosamente está habiendo una simultaneidad de grupos, de personas que estamos coincidiendo en la sincronía perfecta para crear esa comunión que se nos pide en este tiempo. De hecho ya es inevitable, ¿no? Sí. Vamos a un lugar, vamos a otro lugar y esa sincronía, esa red se está volviendo como un imán, ¿no? Como que la familia luz realmente hoy está, ahora sí que conectada, ¿no? Sí. Sí, tiene que ser así, no podemos sustraernos. Mira, hay fuerzas superiores, cualquiera que sea nuestra creencia, pero sabemos que estamos en unas manos de una voluntad más alta, que sepamos o no sepamos, el universo tiene que cumplir determinadas vivencias y determinadas leyes que se dan a pesar de nosotros. Y bueno, somos parte de ello, lo mejor es estar conscientes de lo que está sucediendo y participar, porque yo creo que algo maravilloso es los que estamos en este tiempo, en este momento, sabemos que elegimos estar aquí para participar en ello, es crear una humanidad diferente, crear un momento de forma de vida distinta. Creo que estamos luchando en esta luz que tú mencionas hacia el amor, hacia la manía, hacia la paz verdaderamente, la paz mundial y que no sea nada más un esloca, no sea nada más una frase hecha, sino que verdaderamente lo logramos. Y creo que esto tiene que ser juntos. Entonces a mí, por ejemplo, lo voy a mencionar así, me satisface mucho, me honra estar en este programa y encontrar a un pionero y a un caminante de todo esto que es Gerardo Zahir, con quien hemos coincidido hace tiempo. Y que siempre nos ha estado manifestando ese trabajo de huir veces, de trabajar juntos, ha sido su lucha de todo el tiempo y bueno, incansable, GF, conectando y reconectando. Ya está al aire el planeta. Ya estamos al aire también en planeta2013.tv, estamos ahí para que nos vean y en Red Holística también, en Red Holística también estamos al aire.org. Entonces comentábamos, no hay casualidades, lo sabemos perfectamente y todo se da en el momento justo. Entonces es curioso que ahora empatemos de nuevo con Gerardo porque sabemos que es el momento de enlazar, de unir esfuerzos, de crear una fuerza luminosa que verdaderamente ayuda a nuestra humanidad. Y no hablo nada más de México, hablo a nivel mundial y a nivel planetario. Claro, de hecho esto se está viendo muy en México, México, en las comunidades aquí y esto ya se está expandiendo. Como me comentabas que orgullosamente te nos vas a compartir ahora sí que todo esto en un encuentro ya mucho más grande, expandiendo toda esta conciencia como representante también del Fuego Blanco, vas para allá. Sí, fíjate que es hermoso porque dentro de todo lo que se dio en el 2012, el 21 de diciembre allá en Chiapas estuvo el portal Esmeralda precisamente impulsando todo lo que era la sincronicidad. ¿Qué era esto? Era, y se había mencionado, era el tiempo en que se unían el sincronario, se manejaban José Arbúñez, con la cuenta larga de los mayas. Y esto representados por Lux Botán, como heredero de Arbúñez, y nuestro querido abuelo Marzo Yu Petzal, que es el quien ha heredado todo el linaje y es el guardián de toda la heredición de los mayas. Entonces, ahí en Chiapas se dio el portal Esmeralda al que asistieron de todo el mundo, los mayores de todo el mundo, para hacer ese encuentro y recibir esa energía que fue maravillosa de sincronicidad para dar paso a la simultaneidad. ¿De qué estamos hablando? De, bueno, la sincronicidad era maravilloso, estos encuentros que tienen que darse entre los que estamos caminando para lo mismo y haciendo lo mismo y incluso en todo el planeta. Pero ahora viene una segunda frecuencia que se encontró en ese momento, que es, que es, a ver, aquí está, vemos a José Arbúñez en pantalla, que siempre está con nosotros. Entonces, Entonces, ¿qué pasa? Entra una vibración de simultaneidad. Es decir, ahora ya nos encontramos, ahora juntos vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y viene esa energía de simultaneidad. Pero bueno, siempre habían estado entrando portales para nuestra vibración y nuestro cambio esporádicamente y de vez en cuando. En este tiempo es uno tras otro, porque las frecuencias cada vez son más rápidas. Claro. Entonces, ¿a qué nos lleva? A que de Chiapas, ahora el encuentro, el siguiente portal, es este portal diamante de ascensión que va a traer esa simultaneidad hacia un nivel más elevado, que es el amor a amor, que es la correspondencia divina. Tenemos que entrar como humanidad a vibrar en esa correspondencia. Memoria incondicional. Memoria incondicional. Memoria incondicional. Y entrar al servicio de los demás en todo eso. Entonces, ahora es esa correspondencia incluso de Chiapas, de América, hacia el continente europeo para expandir todo lo que está. Esto es en Barcelona. Esto es en Barcelona. El 9 y 10 de este mes estamos ya. Mándenos fotos, datos, todo lo que están viendo y que están diciendo por allá. Sí, incluso en Facebook va a estarse subiendo. Y nuestra red, nosotros también tenemos una red muy amplia. Hace su estreno, porque estábamos como página y como portal, pero hace su estreno como red integradora de todas estas alianzas sagradas y demás, justo para este evento, que es www.juegoblanco.org. Y allí encontrarán todo lo que estemos enviando. Sí, súbanos todo para que nos presuman. De hecho, mi esposo, que está con nosotros y conmigo, sobre todo apoyando todo esto, es el encargado de las entrevistas, de las fotos, de los que van viendo. Sí. Entonces, sí. ¿Quiénes son los que van de aquí a México representando todo lo que es México allá en Barcelona? Bueno, mira, van varios, pero fundamentalmente el que encabeza incluso como el personaje más importante de todo este evento en Barcelona es justamente el abuelo Marzo Lujerzal, porque incluso Lux Botán, que es el heredero de Arguelles, en Chiapas, se asume como hijo también de Marzo, y entonces se unifica todo ese trabajo, y es el abuelo Marzo el que representa tanto la herencia de Arguelles como la cuenta larga de los mayas. Nada más. Nada más. Entonces, es así como nuestro personaje central, además que tú lo conoces, tiene esa herencia maravillosa de los seres que han sabido ya alcanzar muy bien, de sabiduría, en el amor total, y con una humildad maravillosa. Un abrazo, amado maestro. Besos desde aquí. Sí, sí. Y claro, va también José Luis Valle, él encontró toda esta frecuencia a través de la frecuencia fibromática. Él encuentra esa confordancia que a su vez Lux Botán descubre en este tipo de frecuencias, la sincronisidad, la simitanidad, la correspondencia, y a la que nosotros llegamos, por ejemplo, a través de los códigos písticos. Entonces, se hace ese, se hace, ahí está el abuelo Marce, se hace esa unión sagrada ya en este momento, y de ahí cobra fuerza Fuego Blanco, porque para que empaten esas sincronías, lo que se necesita es el encendido del Fuego Blanco. Fuego Blanco, más allá de un movimiento del que estamos hablando, o de una agrupación, estamos hablando de esa chispa divina que todos poseemos, en lo que llamamos la matriz del alma que está en el corazón. Y cuando encendemos ese Fuego Blanco es cuando realmente el hombre conecta con la divinidad más alta y logra su propia divinidad, su propio ser crístico. Y esa es nuestra tarea, ayudar a que todos podamos encender ese Fuego Blanco y conectarnos con esa esencia divina que verdaderamente somos, para llevar a cabo todo aquello que corresponde en este trabajo comunitario de comunión, de crear una cultura universal en donde todos, como hijos de Dios, estemos viviendo en paz y en armonía. Como dice nuestro amado amigo Lobo Blanco, en el 2013 quien no es curandero no vive en el 2013, entonces, o sanador, entonces, esto realmente es tomar, ahora sí que el conciencia de lo que estamos portando, de que si nos pusieron el gafete de staff, pues ya nos pongamos a chamar en lo que nos corresponde, y si eso como decías bien fuera del aire, que eso estaba de abajo, de arriba hacia abajo, es momento de corresponderte. A eso hablamos de la correspondencia, porque durante mucho tiempo hemos recibido maravillosamente el amor de Dios y el cosmos, maravillosamente desciende hacia nosotros, y ahí está incluso Jesús mismo quien desciende para traernos una enseñanza. Pero es ahora el momento en que nos demos cuenta que como hijos de Dios, tenemos que crear una correspondencia y es invertir el sentido, es lo que te gustó, invertir el sentido. Es que hasta lo visualicé cuando me lo venías platicando. Y fíjate, y es muy curioso, porque ahí ves, ¿qué es esa sincronía y esa simultaneidad? Vas a encontrar que el kin de los mayas con el nahual de la cuanta larga, son nuestra firma cósmica, es con lo que venimos, son nuestros talentos, pero son nuestras debilidades. Y hasta ahorita habíamos estado trabajando, y como dices, de la sanación, sanando muchas cosas de nuestro pasado y demás. Pero ahorita es el tiempo, Solara del 11-11 lo dice muy curioso, pero es tiempo de dejar de escribir nuestras viejas historias, tirar ese cuaderno y empezar a escribir. Entonces, incluso el sentido de la sanación cobra otra dimensión, porque ya, ya no es tan importante todo ese pasado, amar, ya, bótalo, y la sanación es realmente rescatar todas mis fortalezas e iluminar mis curiosidades, es crearme de nuevo. Fíjate que es interesante que con esta frecuencia no estamos hablando de un cambio o de una transformación, estamos hablando de una creación. Es el momento de crearnos y de crearnos nosotros como seres verdaderos luminosos y crear una realidad, porque ya incluso Santiago Pando nos dice muy claramente que lo que creamos, creemos, eso creamos. Entonces es tiempo de crear. Y ahí es una responsabilidad, no nada más de los trabajadores de la iglesia, es una responsabilidad de toda la humanidad. Si queremos que verdaderamente algo cambie, tenemos que asumirnos en ese nivel elevado de conciencia que nos lleve a crear esa humanidad. Claro que sí. ¿Cómo has sentido tú, ahora sí que en la comunidad del Fuego Blanco, el apoyo de los demás hacia las comunidades? Mira, todavía podemos decir que todavía nos toca el trabajo de, casi como Miguel Hidalgo, de sonar la campana y despertar a gran parte de nuestros hermanos, que no es que no quieran, sino que no saben cómo. Ahí entra muy fuerte el trabajo nuestro. El trabajo nuestro se sustenta en dos fortalezas. Por un lado está la labor educativa. Nosotros tenemos lo que llamamos el sendero del Fuego Blanco, que es básicamente un método, un sistema probado de mucho tiempo para caminar y lograr este despertar, este desarrollo. Primero se experimentó con niños, con jóvenes, con resultados extraordinarios. Y en la actualidad se trabaja con adultos, porque ¿quiénes son los que forman a esos niños? Pues los adultos. Entonces, estamos conscientes de que cualquier persona, a cualquier edad, en cualquier momento, puede hacer ese camino, ese recogido hacia su esencia de verdadera, de manera consciente, y despertar todos esos talentos, todas esas dones que forman su verdadera identidad. Lo que pasa es que hemos estado incluso confundidos con la educación que recibimos, con el ambiente, con los estímulos, y muchas veces no logramos encontrar quiénes somos de verdadera identidad. Para nosotros es muy importante que sepas quién eres, qué quieres, a dónde lo haces, porque solamente así podrás ser un ser completo y feliz. Y de ahí crear un bienestar comunitario. Y la segunda parte de Fuego Blanco es un proyecto comunidad. Este proyecto comunidad te vas a encontrar con que ahora hay muchos de los grandes avatares en el mundo que están coincidiendo en que la consigna es crear lo que llamamos faros de luz. Esto es comunidades establecidas en lugares determinados para crear una forma de vida autosustentable en esa comunidad, en unión, para impulsarnos a un crecimiento simultáneo. ¿Cómo has visto el movimiento? Realmente sí se están poniendo las pilas, no les jalamos las orejas, mandamos a que junten banda para hacer esta banda. Mira, nosotros ahorita estamos en Querétaro. Querétaro es un punto energético de México fundamental, porque si te fijas, ahí se han creado muchas cosas. Ahí surgió el movimiento conchero, ahí surgió la independencia, ahí se establecieron las, la constitución. O sea, es un punto muy estratégico, pero sí sentimos honestamente que no se han puesto todas las pilas para ser ese generador a nivel nacional, pese a que incluso el gobierno actual está impulsando mucho un crecimiento, pero tiene que darse no solo económico, no solo en cuanto al crecimiento social, tiene que darse un crecimiento espiritual, que acompañe integralmente toda esta sensibilidad. Nosotros en la actualidad estamos ubicando en dónde tiene que estar nuestra comunidad, porque aún no hemos encontrado ese lugar. Y no te creas que somos los únicos de ahí. Hemos coincidido, por ejemplo, para los que conocen a la maravillosa Solara, el portal 1111, ella acaba de estar acá, y eso se nos hace muy significativo, acaba de estar acá en Pueyrnavaca para anunciar que se establece en el Valle Sagrado del Perú, pero no ha encontrado, y se tiene, tenemos el sistema, tenemos la gente, tenemos el cómo hacerlo, pero no hemos encontrado el terreno. Bueno, el otro grupo muy importante que ha estado trabajando, que es la Fundación Hijos del Sol, también va a lanzar todo su programa desde Pueyrnavaca, quiero decir que esa zona de México algo tiene. Entonces ellos también se instalan en Perú, porque ahorita en Perú es un momento energético muy importante. Exacto. Bueno, pues ellos también nos dicen que estamos en búsqueda del terreno. Y bueno, Fuego Blanco no se queda atrás, tenemos la gente, tenemos el sistema, tenemos la experiencia para iniciar todo este trabajo, estamos por actualizar el lugar donde nos corresponda. Pues en cuanto lo tengan, superavísenos para ir ahí moviendo y grabarlos y todo, padrísimo, tiene lo que sí, Cristo. Entonces, esto es importante porque como comunidad le están respetando a los hermanos y todo esto, también es muy importante que nuestros, aquí en la República Mexicana, también que diferentes estados también abran su corazón y tengan la apertura de poder iniciarse en todo esto, de poder conocer, vibrar diferente. Sí. Algo maravilloso, Cris, que coincido con Gerardo, que platicábamos hace un momento, es justamente la tecnología. Si bien es cierto que criticamos mucho el uso de las tecnologías y que a veces enrutece en muchos aspectos, también es cierto que el uso adecuado de ellas, por eso fueron creadas, es maravilloso. Realmente internet y todas las redes es lo que nos ha permitido crecer a nivel mundial y unirnos. Y unirnos y como hace un momento a través de Skype todo eso, poder estar en una plática, en una conferencia, adquirir toda la información que necesitamos en cualquier parte de nuestro país. Lo importante es como dice Gerardo, ¿no? Dejar de hacer tantas redes y hacer una red consistente y jugar. De tantas cositas y grupitos, ahora sí que no hacer grupitos, sino con irnos todos, ¿no? Sí, en donde quedamos todos. Yo creo que esa es la consigna actual y sí, hay dos, dos, tres redes que ya están vigentes, la nuestra es una de ellas, pero es fortalecernos unos con otros. Como yo mencionaba hace algún tiempo, Gerardo incluso fue de los que puso la pauta de establecer esas redes y en ese momento, pues creo que estábamos verdes todos y no se logró, pero sabemos que este es el tiempo de unir esfuerzos y de estar juntos en esa labor. Incluso para nosotros, y aprovechando este foro que tú nos permites, el Sendero del Fuego Blanco, que te digo, es una metodología probada desde hace ya mucho tiempo. Justamente sabíamos que era para este momento y estamos buscando la expansión de este sistema. Entonces, incluso estamos convocando maestros, padres de familia, psicólogos, cualquier persona que sienta el llamado o la injerencia de poder escuchar en su corazón el que tiene que participar de una manera activa, el que se introduzca en este sendero que es un diplomado realmente. Tenemos la ventaja de que muchos de nuestros talleres, nuestro propio diplomado y demás podrán estar al alcance a través de la línea, o sea, a través de la red. Muchos acontecimientos, muchos eventos sí tendrán que ser presenciales, pero puede existir la posibilidad de ser en línea en toda la capacitación y que los estemos asesorando incluso a través de las propias redes. Esa es la gran ventaja que existe. La tecnología junto con la educación tiene que dar el gran impulso para este crecimiento. Entonces, no hay contexto que no sé, no puedo, no tengo tiempo, sino que así también se puede. Sí, sobre todo el que, miren, también es una realidad los niños que estamos recibiendo. Claro. Nuestros niños son verdaderos maestros, vienen ya con una mutación extraordinaria, con una preparación y una formación para ser esos grandes seres que creen esa nueva humanidad. Pero ¿quiénes los vamos a crear realmente? ¿Quiénes les vamos a dar el sustento para que logren lo que vienen a hacer? Los adultos, nosotros. Luego, entonces, hay una gran responsabilidad de todos nosotros y siempre nos hemos quejado. Es que a mí nadie me enseñó a ser papá, es que a mí nadie me dijo cómo educar. En este tiempo sí podemos saber cómo educar, cómo orientarnos para poder realmente actuar con esa responsabilidad de informar a esos seres que están en nuestras manos. Así es, así es, Marciala. Pues vamos a ir un cortecito, chiquititito. Y antes voy a dar gracias a Isa Martínez, gracias por escucharnos y gracias por el poema que nos hizo a Lobo Blanco y a mí es realmente hermoso desde el corazón. Muchas gracias desde mi niña y desde mi anciana con todo el corazón del mundo. Gracias, Isa, preciosa. Y pues regresamos en un segundititito. Hablo nomás sobre el fuego blanco. Gracias. 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 Gracias.